El día más importante del año para la cabaña, en el momento donde muestra toda su producción anual y la pone a disposición para que los clientes decidan. Este año ya es el 16º remate, todos los años anteriores lo hacíamos desde la Sociedad Rural de Formosa. Este año, dada lo que todo el mundo sabe, lo tuvimos que hacer en forma virtual y lo vamos a hacer acá, transmitiendo desde la Sociedad Rural de Jesús María, con el martillo del amigo Eduardo Pérez, cansa consignataria ganadera Daloso desde Formosa. Bueno, y tenemos para ofertar en este remate, son 40 toros, brangus todos, negros y colorados. Tenemos 52 hembras, arrancamos con unas terneras elite, bien de punta, que vendemos el 50% de ellas. Después tenemos un lote de vaquillonas preñadas, seguimos con vaquillonas para servicio y terminamos con paquetes de embriones, así que bien surtida la oferta. Nosotros seguimos criando acá en Córdoba, llevamos todos los terneros a Formosa y hacemos la recría allá, entonces ya la adaptación, hay individuos que ni la sufren, pero hay individuos que sí. Entonces el que la sufra, que la sufra siendo todavía nuestro y no en manos del comprador. La raza hoy, junto a Brafford, son las dos razas que han colonizado ya el centro norte del país y que lo van a seguir haciendo en el futuro. Son dos razas que la verdad que se adaptan muy bien y se adaptan muy bien sobre todo a toda la región subtropical, que también nosotros tenemos muchos clientes de Paraguay, algo de Brasil, Bolivia. Bueno, entonces toda esa región subtropical, estas dos razas sintéticas, se desempeñan muy bien y es donde la ganadería de cría en un futuro va a quedar. Hoy, por suerte, para el negocio de la ganadería, los precios están bastante más altos de todos los presupuestos que uno hacía a principio de año. Por suerte, el ternero tiene muy buen valor y eso repercutió en el valor de los reproductores. Y hoy está un poco distorsionada la relación histórica que siempre tenemos con kilos de novillo y está por encima. Todo tiende a normalizarse en algún momento, pero bueno, hoy, por hoy, los remates están haciendo entre 250 y 300 y pico mil pesos de promedio los reproductores, que son como 2.800 o 3.000 kilos de novillo. A una relación histórica, nuestro remate siempre hizo 2.000, 2.000 y algún kilo de novillo. Este año está como un 50% por arriba la expectativa. 3.50, 3.50, 3.20, voy por el 50%, 3.80, 3.80, 4.20, 4.20. Gracias a todos. Fue un remate para mí de los remates más importantes que hemos hecho. Acá y en muchos lugares del país va a ser un remate muy comentado. Después lo vamos a ver a fin de año, cuando se terminen los remates de Brango. La verdad que este año Quilpo expuso toda la carne en el asador con respecto a lo que es genética. Este, fue, te diría que no en cualquier remate encontrar 7, 8, 10 vacas eliz como tenían ellos. Igual que algunos toros muy importantes que tenían que compraron, te diría, este remate compraron muy muchos cabañeros. O sea que ahí te das cuenta el nivel de hacienda que teníamos, ¿no? Los precios fueron formidables, mucho más que satisfechos, porque no nos imaginábamos en este contexto con la pandemia y tener que hacer un remate sin público, llegar a lograr esto. Pero la verdad que, bueno, nos sirvió de experiencia y creo que va a quedar, esto vino como para quedarse, más en este tipo de remate, donde la gente no se tiene que mover para comprar genética como la que compró ayer, ¿no? Hubo unas preofertas sobre cada lote que nos llamó mucho la atención, que ha habido animales que tuvieron hasta 17 preofertas, que eso es hablar de mucho, mucha gente lo vio y mucha gente se apuntó a esos animales. Así que, ¿qué te puedo decir? Que estamos trabajando con una base, nunca nos imaginamos llegar a los valores que llegamos, pero trabajamos con una base firme, porque teníamos preofertas importantes, ¿no? Te diría que la gente le apuesta un poco más al branco, que creo que es un poco más rústico y se la aguanta más en aquella zona por las grandes temperaturas y los insectos y todas las cosas que subsisten en aquellos lugares. Y bueno, uno está viendo los resultados en el norte también de lo que está quedando de toda la genética que se lleva al norte, ¿no? A mí que me toca ir y a veces ver la subasta y remato mucho ternero allá en aquella zona, veo la calidad del ternero de lo que se viene logrando, es impresionante. En este 16º remate anual Brangus, de la cabaña Quilpo Norte, se obtuvieron los siguientes precios. Por los toros, se pagó un promedio de 406.000 pesos y un máximo de 1.410.000 pesos por el 50% de un toro. Por las terneras Élite, se pagó un promedio de 1.113.000 pesos y un máximo de 1.680.000 pesos por el 50% de la ternera. Por las vaquillonas preñadas, se pagó un precio promedio de 526.770 pesos y un máximo de 2 millones de pesos. Por las vaquillonas para servicio, se pagó un promedio de 192.500 pesos y un máximo de 700.000 pesos. Y finalmente por los embriones, se pagó un promedio de 413.750 pesos y un máximo de 425.000 pesos.